This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, all the night Baby, tonight's like fuego We bout to spend a dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm, all the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, all the night Baby, tonight's like fuego We bout to spend a dinero We party to the extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok, ni Sunlight No Cine estilista, luzco fly La Rosalía me dice que luzco guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu espejo y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna me trata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda así que dale Zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos This is the rhythm, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!